Un grupo de 41 médicos egresados de la Escuela Médico Naval de la Ciudad de México se preparan para brindar apoyo médico a la población de Ixtepec, Oaxaca, afectada por el sismo del 7 de septiembre pasado. De acuerdo con el oficial de Sanidad Naval, Ian José Sariñana Nájera, se trata de un grupo de médicos generales integrado por 18 mujeres y 23 hombres capacitados para atender a la población afectada. El conjunto viaja con analgésicos y fluidoterapia necesaria para atender la emergencia. Con información e imágenes de Nelly Segura, Notimex.